qué tal amigos bienvenidos a meteorología para uruguay como siempre pronósticos e informes esta vez te adelantamos el día domingo hasta ahora y el sábado todo muy lindo disfrutando de agradables temperaturas que seguirán inclusive hasta el día domingo pero ya el mismo día debemos esperar en algunas zonas del norte centro del país y este tormentas de suaves a fuertes esto se empezará a formar en la tarde y en la noche del mismo día en esas tormentas no descartamos lluvias de moderadas a fuertes actividad eléctrica importante y rachas de viento acompañado y posible repito posible caída de granizo y en las demás zonas se pueden esperar pero más leves seguiremos informando como se mencionó estas tormentas hace una semana atrás y comunicando para estar prevenidos nos vemos en un nuevo informe